Oye, sorra, manda fotos de patas, porfa. No gracias, ya comí. Me vale tres hectáreas de verga, ja ja. Me las vas a mandar, putita. Ya te dije que no, no estés chingando, cabrón. ¿Ya? No chúpala. Estoy entrando a tu casa, perra. Al, pues pensándolo bien mejor sí, pero te cobro 600 mil bolívares. Acepto. ¿Qué dico? Ten tu dinero, cabrón. Con seguro. ¿Qué pasó? Esas no son tus patas. Mierda, me descubriste. Bueno, gracias por el dinero, adiós. ¿No sabrás bien? No. Aquí está tu hermana. Sigues tu imbécil de mierda.